Hola, muy buenas a todos y bienvenidos sean todos a este nuevo video del canal de TXD, el día de hoy, como ven, vamos a jugar modo arena, vamos a probar la nueva modalidad, el moro arena, o bueno, mi versión, por así decirlo, en este caso, para ser sincero, vamos a jugar modo arena por primera vez en este canal y en este juego de forma, porque nunca he jugado moro arena, nunca mi perra hubiera jugado modo arena, valga la redundancia. Ok, en el anterior video expliqué algunas cositas del por qué literalmente no podía subir videos y tal, etc, etc, y bueno, a base de eso, pues ya, me estás jodiendo las pelotas, hueón, en serio, parece mentira, no, mames, uno aquí sin dinero, literal, uno aquí sin dinero y que aparece este tipo. Hueón, yo lo quiero, loco, y le queda bastante bien la capa, bien fachero, yo lo quiero, loco, yo lo quiero, yo lo quiero, coño. Bueno, ya la verga, vamos a jugar al modo arena y listo, punto, hagamos como que no vimos eso, aunque es imposible, la verdad. Muy bien, para ser sincero, en este video va a quedar marcado, de que cuando salga Sombra del equipo Mecha, o el paquete completo del equipo Sombra, me lo voy a comprar, chaval, me lo voy a comprar, 100% claro, directos y como deben ser, porque la neta, ya me estoy cansando de que siempre me pasa esta madre, hueón, avísame, avísame. Aquí tenemos al Batman, 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 el Batman, me gusta el pico, ¿sabes? Porque hace ese efecto de corte, ¿sabes? Me gusta demasiado ese pico, el de Batman, o sea, cuando lo vi por primera vez dije, este pico debe de ser mío, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde tiene que ser mío, y ya es mi hora, y pues bueno, el ala delta era un extra, ¿sabes? Entonces como que, el ala delta me gusta, me gusta como se ve, o sea, si ya tengo al Batman, o sea, si ya tengo al Batman, ¿por qué no tener todo el conjunto por completo? Dije, entonces como que, mínimo que tenga algo de DC, aparte del Aquaman, que es el único que tengo de DC, ¿sabes? Entonces, ahora ya teniendo al Batman, pues ya, es diferente, muy diferente. Soy un 132, para los que se preguntan, entonces, ¿qué pasó, Teddy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme, cuénteme, resúmemelo, Teddy, resúmemelo. Resúmemelo. Pues se lo resumo tal que así, amigo. Se lo resumo rápidamente, bro. Lo que pasa, es que Teddy XD, consiguió dinero, se puso a jugar, y elevó su nivel al 130. Creo que en el anterior video de Fortnite, cuando saque a Lara Croft, que no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pues ya, tenía creo que un nivel de 120, creo, no me acuerdo. 120 creo que tenía nivel. No me acuerdo, literal, no me acuerdo en absoluto. Entonces, como que... Uy. Rápidamente, vamos a hacer esto así. Entonces, como que no me acuerdo, chaval. No me acuerdo, y ahorita me potan, ¿te imaginas? Güey, es que a veces digo las cosas y suceden. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me tortura, loco? Vamos a hacer rápido el piqueo. Recuerden, estamos en modo arena, y aquí hay puro tryhard, literal. Vamos a recolectar, hija de su madre. Ven a lo que me refiero. Ah, le fallé, loco. ¿Cómo le pude fallar a ese tío? Bueno. Bueno, bueno. Ah, se mamó. Ay, güey, ni siquiera le di. Ah, te pasas de verga. Güey, no le puedo dar desde aquí. Uy, yo le te di. Te dije, hay puro tryhard. Y es que aunque parezca noob, hay puro tryhard. Wtf. Este, este... ¿What? Estos bugs, madre mía. Estos bugs que existen en el Fortnite. Espérate que ese bato está todavía arriba. O sea, en cualquier momento me puede disparar. Eh, mira, ahí se acerca. Ahí se acerca. Ahí se acerca. Ese no tiene ya escudo. Fácil me mata. Oh, shit. Nah, fácil me mataba. Loco, tenía ya escudo. Yo ni siquiera conseguía escudo. Bueno, sí conseguí, pero ni siquiera me lo chuté. Vale la redundancia. Bueno, no sé si se valga la redundancia, sino... Vale, por favor, en serio. Tenía ese escudo y ni siquiera te lo chutaste, loco. No te lo chutaste. Esta Lara Croft me está disparando. Ahora está disparando, ¿ves? Bueno, al menos hace todas las kills, loco. Esa es la skin de oro la que no pudimos conseguir. Están bailando, madre mía. Bueno. Perdón. Bueno, pues. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo suerte en albercas adormecidas, loco. Hace rato que no caigo por allá. Y creo que solo caía por desafíos. Y no estoy más loco. What the fuck? Castillo Coral también es uno de los lugares menos visitados, la verdad. Menos visitados en esta temporada ya final. Y pues si estoy jugando en la temporada número 6, ya finales para hacer exactos. Estamos día 6 de junio, que en este caso, pues en este día fueron las elecciones. Mañana estoy subiendo un video que viene 6 de junio, hoy mismo, 7. Que ayer habré grabado el video. Habré renderizado y toda la madre. Ya. Entonces como que... Ya estamos a dos días de la temporada número 7, chavales. Y pasando mañana subiré un video. En este caso hablando en el sentido de que es el 6 de junio. Pero mañana subiré un video hablando en el sentido de que es el 7. Valga el reúndo. Ay, qué pedo estoy diciendo. Bueno, vamos a ver si tengo suerte acá. Mañana tendrán el video de la nueva temporada de mi reacción, por cierto. Te juro que si me mataba, te lo juro que si me mataba, me mato yo ahorita a ti. Literal. Aquí. Puro nivel vas a encontrar, papá. Puro nivel, chaval. Aquí es... Aquí es tratar de jugar con cabeza, loco. No jugar con la cabeza. Tratar de jugar con cabeza, ¿sabes? Está por acá abajo. ¿Dónde vergas está? Ok. Casi no lo doy. Me dio un buen tiro, ojo. Hay que admitirlo. Tenía una escopeta, eh. Cierra la puerta, loco. Falta que me dejo... Ah, ese lo hace. Cierra la puerta, cabrón. No tengo mucha bala. No tengo mucha bala. En serio, acabo de sacarlo hasta un planeador, loco. What the fuck? What? Bueno, tengo 40. Es un avance, loco. Mira, me acabo de hacer a los desafíos de... Desafíos de sombra, loco. Me acabo de hacer eso. Oh, shit. Sí que está difícil, eh. Que sí que está difícil. Y era nivel 0. O sea, ya te imaginas tú. Loco. No me la creo. Juego en su puta madre con estos chavales. No sé cómo chingados me matan, pero me matan, loco. Y es como que lo normal... Voy a ir a campo calígeno, a ver... A ver que se cuece por ahí. No, pero sí, la verdad. O sea, lo normal, lo normal... Es que yo... Por más increíble que parezca, no me creo que me haya matado a dos tipos. A dos. Ya el último sí me dio batalla, por supuesto que... Estamos viendo la tremenda cantidad de escudo y todo lo que me está quitando, ¿sabes? What? Y claro, agarro un arco primero, antes que nada, va de vía. Así empezamos la partida. Con un arco, como debe de ser, papú. Perfecto. Aquí conseguimos buena munición, buenas armas, pero no mucha munición. O sea, buenas armas, poca munición, ¿sabes? Ok, ahí está el tipo ya. Como me parece, ya lo he visto. Eso me refiero, ¿sabes? Eso me refiero con que los tipos están OPEA aquí, bueno. Y mira, me disparó con la misma escopeta que yo, loco. Me disparó con la misma puta escopeta, loco. ¡Alto cadelo, loco! ¡Oh! ¡Oh! Ven conmigo, papú. ¡Nice! El campo calígene es un lugar... Un lugar bonito, pero sí decente. Bueno, tengo buenas armas. Tengo excelente munición, por así decirlo. Así. Y... Y no sé si pueda ganar. Que existen torneos en esta modalidad arena, de modalidad arena, que son por puntos, ¿sabes? O sea, que hay que conseguir una cierta cantidad de puntos para poder desbloquear ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, como que... Eso es muy... ¡Ay, la verga! Me asusté. ¿Por qué me asusté, loco? Ya ves, cuando se trata de no apuntar, eres bueno, te di. Eres bueno. Y yo pude haber matado con las armas de rifle de asalto, pero no, dije no. No lo he chingado, ¿no? No voy a... Hacer una cagada, ¿no? O sea, como quien dice. No la voy a cagar, esta vez no. Suficiente, ya la cagué, como para volver a cagarla, bro. Muy bien, chavales. Muy bien. Ah, y por cierto, Batman es el único que... El único que le quité todos los compartimientos de armas, ¿sabes? O sea, es como que las armas originalmente como deberían ser. Como deben de ser. ¡Ay, hijo de su puta madre! Hijo de tu perma, ¿verdad? No, me va a matar el vato. Sí. No, no, me va a matar el vato. No, así yo no tengo vida, loco. Y ese me... Rápido me mata, loco. Sí. Lo tu perma, ¿verdad? Llegué a top 20, loco. Lo vi muy tarde el icono del auto, loco. Lo vi muy tarde. Ah, voy a ir a Castillo Coral y a la verga. A ver si encuentro el artefacto que necesito buscar, porque un desafío me dice que busque un artefacto en Castillo Coral. Castillo Coral, allá voy por ti. No sé por qué la gente, más que nada estos tipos llamados anónimo, se encuentran en estos lugares de modo arena, ¿sabes? No es que sean de Tryhards o es que sean de otra cosa, simple y sencillamente es que esos nombres no tienen sentido, loco. O sea, el mío al menos tiene algo de sentido, pero el de él, el de él ahí como que solo él lo entiende, ¿sabes? Es decir, como que la gente ya le dejó de tomar tanta importancia. En pocas palabras. Bueno, el artefacto que necesito buscar en sí debe estar iluminado. ¿Dónde está? Esa es la pregunta. Aquí está. Perfecto. Y el 133, ¿por qué no? Perfecto. Hemos salido de la tormenta. Wait. Me mataba. Otra vez. Ok, ya tenemos 200. O sea, como que matemos a alguien. Hablando de alguien, ¿no? Empiezan a aparecer las personas acá. No, es una de esas tipas. No, contra esa no me doy. Cagadista como tú que matara a esta de los guardianes, loco. Hace rato que no había una guardiana otra vez, ¿eh? Ojo con el dato. Tiene una guía del dato. A ver. Ok. Ahí va la guardiana. ¿Y si se lo quita la guardiana? Ni siquiera supe si lo mató o no. Y yo voy a comprobar. Pues no lo sé. Si me empiezan a disparar por detrás es porque no. No, no lo mataron. Ahí viene. Ahí viene. No quiere matar el vaso. No, no. Ahora ves esta escopeta. Ahí ya se alejó. se van a matar me matan como hombre que no sirve ocultarse cada rato me da hueva como piñas llegó arriba loco ni siquiera tengo manera de saber qué pedo no sé de que le maté casi la vida le baje toda casi ya subimos de nivel en pocas palabras solo una vez en mi vida que yo gané una partida para ser exacto y no fue modo arena fue modo normal ahí se estaba andando duro bien duro loco quien era el único que se iba en medio de plena carretera yo bueno no en plena carretera plena luz del día yo era el único que se metía así en plan de a la verga perro me vale verga cosa loca de creer pero si así soy yo tenía que decir así es y ustedes lo saben no lo van a negar como stop 10 ah 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 bueno ah Inicio de la nueva temporada, estoy otra vez en nivel 0 Creo que así se reinicia cada vez que inicio de la temporada Que se yo Pero bueno Espero que este video les haya gustado Si quieres decirle, dale un pulgar arriba, comentario y suscribirse Para más videos de Fortnite Acuérdense que mañana estaré subiendo La temporada número 8, mi reacción ante ella Que lo estaré subiendo por ahí de las 10 de la noche Quiero pensarlo, estaré subiendo esa hora Y el pase de batalla a pasado mañana Así que dice más gente, nos estaremos viendo Hasta un próximo video, se me cuidan Muchas gracias por ver Cuídense mucho Y por cierto un pequeño spoiler Estaré haciendo colaboración Con el Pelucas Ya nuevamente Ya en un futuro, estaré trayendo Un video colaborativo con el Jugando Halo de Combat Evolved O Halo 3 o lo que sea De X, con la salida de Master G Collection Que pues, muchos saben Pues, seguiré venciendo ese rollo Esta vez se siente más rollo ahí Un poquito cabroncete Pero no tanto Si nada más gente Hasta la próxima Se recuerdan Y goodbye